La primera sangría de las vacaciones Jean Mish, en serio, está alucinante No sé qué le has metido, pero... Sí, riquísima ¿Qué le has puesto, Jean Mish? Pues el vino que trajiste y lo de siempre Naranja, canela, azúcar ¿Qué vino dices? El que estaba en la cocina ¿Has usado el Chateau Petrus? Sí, es así Jean Mish, eso no es posible Pero, ¡maldita sea! ¿Qué has hecho? Eres un cabrón Esto es algo único Es algo que nadie ha probado jamás Es sangría hecha con Petrus La mejor sangría del mundo De este trago te acordarás toda la vida Así que, ¡aprovézalo! ¿Eh?